¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el circuito francés Paul Ricard porque se publica la variante que usará la Fórmula 1 y el circuito de la ciudad de Le Castellet afrontará las obras de remodelación durante el próximo invierno europeo y bueno, recordemos que los responsables del circuito de Le Castellet, Paul Ricard, sede del próximo Gran Premio Francia anunciaron que el circuito sufrirá una leve remodelación en su trazado para acoger la Fórmula 1 en la temporada 2018 y tras conocerse que las obras serían ejecutadas durante el invierno y que estarían concentradas en el primer sector finalmente Paul Ricard ha desvelado la variante completa que se usará para el regreso de Francia al calendario de la Fórmula 1 porque se ha optado por una primera curva más cerrada que obligará a una frenada más pronunciada y en el actual trazado los coches con alta carga aerodinámica apenas tenían que rozar el freno antes de lanzarse al vértice y de igual forma se ha optado por una segunda curva también más cerrada que la anterior y en cuanto a la larga recta que caracteriza al circuito francés se ha optado por una fuerte frenada y un giro de izquierda para regresar seguidamente el trazado quedando descartada tanto el hacer la recta completa sin frenar como la opción de girar primero a derecha para realizar el giro a izquierdas y bueno regresar a la recta variante usada por algunas categorías si en el tercer sector será igual que el del resto de categorías que compiten en Paul Ricard usando el curvo largo en total la vuelta será de 5,8 kilómetros una distancia mayor a la media y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera ¡Chau!